TOTALMENTE VENIMOS DE UN BARRIO Se da mucho la violencia Tampoco hacemos apologías de que el barrio es una miseria Nosotros siempre hablamos de Iztapalapa O de aquí de donde vivimos Porque es donde se concentra este grupo Pero cuando hablamos del barrio Hablamos de todos los barrios que hay Porque sabemos, no todo México, todo el mundo Porque sabemos que en todos lados se da la misma situación Esto es el poder del barrio Ahí se ha devuelto, de, se ha devuelto, de, se ha devuelto Ahí se ha devuelto, de, se ha devuelto, de, se ha devuelto El barrio Y dice así Iztapalapa, San Pedro, señor Y quiero ver a todos los latinos Porque en el escenario está suenando el exigino Y una vez más se deslumbre Y aunque otra gente es envidiosa Eso ya me acostumbre Y una vez más se deslumbre Y yo soy la dinamita en este escenario Como el Tenerife Soy mexicano y por lo tanto aquí estaré Aunque haya barreras por todo el mundo Yo me escucharé ¡Bum! Ahí Ya llegó el poder 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 ¡El barrio! Tío ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Él es el caos Tío El mando y yo pa' la mano ¿Cómo dice? Otra vez que empiece la fiesta Con la mano arriba Y dice así Te puedo demostrar Que la gente del barrio Tenemos el poder De hacer las cosas en el escenario No está perdido Todo aquí Lo que dice el hito Girolake y el cautivo Nadie puede parar Esta bomba de tinito Bueno, cuando yo vengo No dejo freno Para parar Y cuando arranco Sabes que el poder Yo ya voy a estallar Ahí Ya llegó el poder Ya llegó el poder Ya llegó el poder ¡El barrio! Ahí Ya llegó el poder Ya llegó el poder Ya llegó el poder Tío 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 ¡Gracias! ¡Upa, upa, 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 upa! ¡Y ahí está el saludo para toda la banda en resistencia! ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de paz! ¡Ja llegó el poder, ya llegó el poder, ya llegó el poder del barrio! ¡Adiós, ya llegó el poder, ya llegó el poder del barrio! El sonido de poder del barrio se basa en el barrio, tienen un ritmo muy urbano, dejan ver mucho estas influencias, por lo menos yo así lo noté de maldita vecindad, de control machete. Me parece que es muy honesto su trabajo, me parece que sí reflejan, sí pueden hablar de lo que les sucede. Aquí en el barrio de Iztapalapa hay sonideros, entonces ocupamos eso porque si tú te paras aquí en la esquina, un fin de semana hay un sonidero tocando, entonces lo que hace que el barrio sea representativo musicalmente es como que la cumbia. Yo creo que sí está muy bien equilibrado y que otra vez remite a todos estos ecos de la calle, todo lo que es los sonideros, las fiestas patronales, por qué no, los carnavales, las fiestas del barrio. La música del poder es una mezcla de varias cosas, puede ser la calle, lo crudo de la calle, con el sabor de la música latina. Las letras hablan de barrio, la gente de la calle, lo difícil que es vivir en un barrio, lo que te atacan, cómo te llegan las drogas, o la economía te llega a estar persiguiendo para que no vayas tras las cosas que quieres, te agarra y sabes qué, tú mejor trabaja, no te dediques a la música. Desde niño crecí yo aquí, junto con Giro, entonces quisimos fusionar lo que es el hip hop con estos ritmos. Realmente el poder del barrio es el poder que tenemos en la música, como que sí hay cierta soberbia aquí en el barrio, entonces realmente ese es el poder, traigo el poder porque soy del barrio y yo puedo hacer muchas cosas. Yo también salí del barrio bravo y yo me hice a fuerza de voluntad, no, propia. En los barrios lo más fácil es lo más peligroso, precisamente ahí es donde cae toda esa banda en lo fácil, pero así como caen en lo fácil, pues también muy fácilmente desaparecen. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucha fuerza de voluntad, de ver uno las cosas y decir, bueno, pues yo por qué tengo que también seguir esto. Yo tengo algo aquí, tengo un talento que bien ubicado puedo salir adelante y ser el ejemplo de la demás banda. Y yo creo que eso es lo que están haciendo estos chavos. Dime quién, dime quién puede parar el terremoto, agarro mi micrófono y aquí es donde me monto. Dime quién, dime quién me puede parar. Dime quién, dime quién me puede parar. Tengo el encarte que tiene los cuatro aces, soy el profesor que te viene aquí a dar las clases. Todos me preguntan, agarro mi micrófono y solo tiro mis clases. Le duela, aquí le duela, yo soy el que tiene escuela. El ancho es tan poderoso como un dolor de muela, soy tan increíble como Jordan de la abuela. Y todos los habladores quedaron bajo mi suela y no faltó ese típico envidioso que me dijo que yo era un chico talentoso, pero nunca busqué ser un personaje famoso. El público me dice, ese niño es grandioso, les he demostrado hasta ese día que lo que tengo en la cabeza se llama filosofía. Que mi pequeña lírica tiene sabiduría y le cayó su espalda como balde de guapo. Dime quién, dime quién puede parar el terremoto, agarro mi micrófono y aquí es donde me monto. Dime quién, dime quién me puede parar si he dejado chico atrás de la agresividad. Dime quién, dime quién puede parar el terremoto, agarro mi micrófono y aquí es donde me monto. Dime quién, dime quién me puede parar si he dejado chico atrás de la agresividad. Y al giro, vamos de un caudín ese terremoto, hacemos notas musicales en forma de maremoto. Y es que el giro en donde andaba, como un terremoto apareció cuando nadie se lo esperaba. Y dime si quieres que te explique mi flow, ocho su comporta en la escala de Richter. Te preguntan, ¿por qué soy tan necio? ¿Por qué mis manos me dicen que yo he nacido para esto? No aceptarás que ya comenzó mi show, nos da falta ser famoso pa' que se duela los sesos. ¿Quieres dañarme? ¿Te puedo hacer un pacto? ¿Puedes dañarme por fuera porque por dentro sigo intacto? Y hubo un momento que me pudieron derribar, pero yo tuve la valencia para volverme a levantar. Todos los obstáculos los pude esquivar, los he superado y no lo pueden aceptar. Lo que no me mató, me hizo más fuerte. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Y ahora por eso vengo bien duro como las noches. Soy lo que escuchan, no lo que aparezco a veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. Un rayo, no caí en el mismo lugar dos veces. El Poder del Barrio inició en el barrio de San Pedro, cuando yo conocí a Giro, yo me dedicaba al rap, yo solamente rapeaba y tocaba la trompeta en un grupo. Yo siempre tuve la ilusión de hacer hip hop, pero con músicos, porque yo antes llevaba mi pista y ponía mi pista y yo me ponía a rapear. En un evento un día me invitaron a tocar el aniversario de su crew de él, entonces yo llegué y vi que Giro estaba tocando, entonces pues igual empezó a rapear, dejó la batería para rapear y entonces empezamos a trabajar en el rap y en la música. Mis tíos son los que me influenciaron en la música, ellos tenían una banda y yo un día fui de colado ahí a ver qué había y vi la batería y dije, oh, wow, esto está muy chido. Cuando quise armar mi banda me di cuenta de que varios músicos no te aportan lo que tú necesitas, entonces tuve que aprender a tocar yo la guitarra. Entonces ya de aprender a tocar la guitarra aprendí a tocar el bajo, luego el piano y luego así, o sea, porque realmente lo que yo quería era grabar la música tal cual estaba en mi cabeza. Desde el principio fuimos Giro y yo y estuvo también presente Cristian, el que toca la guitarra, y Juan, el de la conga, que fuimos como que los fundadores del grupo. Después pues ya se integraron más. Tenemos un proyecto, llegamos acá a su casa de Giro a ensayarle, nada más estaba Giro, Cautín, y llegó en ese entonces Cris que toca la guitarra. Empezamos a platicar y me comentaron todo esto de que querían hacer un grupo, pero ahora con músicos y todo el rollo, y me invitaron. La onda con el poder fue que ellos tenían tanta espontaneidad y talento para encajar en el proyecto del Faro, que precisamente por eso terminaron también dando talleres. El primer taller de beatbox oficialmente así en un lugar fue por el poder del barrio en el Faro de Milpalta. El Faro es como plataforma para varios grupos, y en ese sentido ya cuando llegaron acá se trabajó unas pruebas con este David, intentaron hacer lo del videoclip, se calmó un rato y fueron los de ir a las escuelas, con el beatbox, las secundarias, una guitarprepa. ¡Volvemos! ¡Vamos a repetir la hazaña, loco! Y esto dice así, bien, 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 quédate allí, viene aquí a rapear Cautín, quédate ahí como yo domino el mic. Este loco viene para acá como el bronce, como escucha a la gente del canal once. Este loco va a ratear con el estilo que ya tengo cuando me pongo a hacer rap. El giro no mira el micrófono, este lo hace pero no suena monótono. Va a parar, vete, te descalabra, como grita la gente de esta farrapa. ¡Gira! Este es el poder, mira cómo suena con el giro, tú lo vas a ver. Lo vas a ver, es extraordinario, quiero un pincrito para el poder del barrio. Voy a hacer esto y además que los aureles y yo voy cantando, yo no voy en bachilleres. Lo repito, no voy en el bachilleres. Quiero un grito para nosotros y también ya para ustedes. Cuando yo rapeo como siempre yo lo meto y ahora que le bate como siempre yo le meto. ¡Pum! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya recordarán como una de las siete maravillas. Y para los que pensaron que yo no lo iba a lograr, hasta que este fracasado salió un maestro para el rap. Yo busco mis metas sin fijarme en la gente, si tú no haces lo mismo entonces tú eres diferente. Porque algunos en esto practican y el tiempo los hace, pero otros como yo lo traen. Y ya recordarán como una de las siete maravillas. Ya llegó, parece que los pongo aquí a gozar. Yo nací de la esperma de una nota de su sal. El loco ya viene a hacer rap. Este sabes que cuando canta nunca le puedes parar. Y dime, ¿viene para jabique? Este loco, gado en el jabique. Le voy a meter el estilo. Y mientras se mueve como la bomba atómica, prepara, apunta y dispara. Esto es lo que hacemos para que veas de gelado más que a la iguana. A todo hay un concierto, pues claro que lo disfruto. Y tan mal la gente, dudos, mi talento es mexicano. Como es el mariachi, mi estilo es complicado como la mente de la Vinci. Decían, decían que yo era un fracaso. Me tomo a terrazo como las manos de Picasso. Lo que tengo en la cabeza no es nada sencillo. Yo domino la broma, lo como la borra, lo malviño. El único rapero que hace los segundos lento. Yo inventé mi lirica como la máquina del tiempo. Mi primera balanza de rimas que nunca se frenan. Mi flow es dando calibre que le envidia al cajera. Mi magia hace que creas todavía en lo delico. Mi freestyle tan potente desafía a los metafísicos. Aquí viene otra vez el rey del voice line. Se siente en plumada cantando entre los ciclados. Para los que decían que esto se iba a terminar. Pues lo cierto, pero esta acaba de comenzar. Ya llegó, parece. Cualquier pedía el gol duelo. Ya llegó, parece. Cualquier pedía salento. Ya llegó, parece. Que no puede creerlo. Ya llegó, pero tampoco es que no se te apura, falta menos. Ya llegó, pero tampoco es que no se te apura, falta menos. Ya llegó, pero tampoco es que no se te apura, falta más respeto. Juan, él toca la conga. Él es una persona bien tranquila, bien pacífica. Además de que tiene mucho más talento que solamente tocar esto. Saxo es la parte más distraída del poder. O sea, a Saxo se le puede perder la cartera tres o cuatro veces en un día. Se le puede perder un gafete y... Y traerlo puesto. Y traerlo puesto. Y traerlo puesto. El H. Es re necio, el güey. La verdad es que yo a veces admiro cómo dice las cosas, así como que de golpe. Fernando es un poco metódico. Es este muy... Es un abuelo. Es como un abuelito. Es tranquilo, muy centrado. Cristian, el de la guitarra, él también fue fundador. Él es más explosivo, es amigable, es bueno, es rockero, le late el rock. Alí siempre está como que listo y como que identifica ese momento. Y la manera muy fácil que yo también admiro de él es que como que cierto diálogo, él en corto como que se da cuenta y te conecta. Yo defendía el pecho, nada más así como que él es la mejor vibra del poder. Es una vibra neutral. Siempre está así, bien relax, bien tranquilo. Kaki es chido porque... Es un baterista. Porque es el Bataku y juega Nintendo conmigo. La batería pues está de menos. De los mejores bateristas. Este Cautín es más gracioso, se podría decir. Siempre anda jugando todo el día, anda bromeando. Cautín lo que hace es como que mantener a la familia siempre sonriendo. Es una persona muy grande para mí. Un amigo, un carnal, se podría decir. Y pues como todo hermano me la paso peleando con él siempre, ¿no? Jiro es como persona, es alguien muy increíble. Siempre vas a descubrir algo acerca de Jiro. Jiro está demente en la música. Ese niño toca desde percusiones hasta alientos. Yo lo que aporto es locura. Me encanta brincar y hacer lo que yo quiera en el escenario. Jiro está demente en la música. En lo que hace, no debes vender, debes ser fácil. Porque en esta vida nada se consigue fácil. Hay que luchar, hay que luchar, hay que seguir. Porque si en verdad lo quieres vas a tener que sufrir. Esfuerza tus caídas y todos tus fracasos. Digan lo que diga y tú nunca les hagas caso. Se dedican a muy mala intención. Solo te envidian porque no tienen la misma pasión. Sensación del amor a lo que hace. La canción no la inventan solo del cual funaste. Como vena de la tierra y con el amor. Soledad lo que tú quieras pero con el corazón. Que malvado soy aquí en mi barrio lo que falta es amor. Que malvado soy aquí en mi barrio lo que falta es amor. He llegado a un morrito. Aprendí a andar con armas. Dándome aquí de cuenta que la cuenta aquí se paga. Y mi vida voy creciendo. De mis errores aprendiendo. Cada golpe soy más fuerte con la frente en alto eternamente. Cada día una nueva lección con la música más bella que nace del corazón. ¡Cumbia son! Son San Pedro, estoy en mi barrio donde nace el talento. No le temas al fracaso. Solo déjate llevar por lo que sientes. Desde las críticas de más, déjalas pendiente. Paso a paso, hasta fin tú llegas. Tú llegarás, tú llegarás. Si crees yo y así, no duerme porque sabes que de corazón con lo guardo ya acabo. De sentirse en mi situación. Porque el que me digas no puedes contigo. Que digas y que no llegas al giro. Yo sigo cantando con el corazón. Es el flow de El Giro que viene aquí. Donde la chico na' liga. Cantando para aquí. Ya es así. Desde aquí para mí, para ti. Con el estilo del dragado fin que siempre me va seguido. ¡Y pum! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malvado soy! Aquí en mi barrio lo que falta es amor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malvado soy! Aquí en mi barrio lo que falta es amor. Y barrio del poder, barrio del poder. Nosotros somos el poder del barrio. Barrio del poder, barrio del poder. ¡Y dale duro, dale duro! ¡Pum! Barrio del poder, barrio del poder. Nosotros somos el poder del barrio. Barrio del poder, barrio del poder. ¡Y yo me voy hasta San Pedro, papá! Ponle amor a lo que falta, ponle corazón. Y para que todos saldrá mejor. Porque hay mucha gente que nos quiere detener. Pero no van a poder porque vengo con poder. Con el poder que tengo de verdad. El talento musical y el sonido más bestial. Y no te quedes en el intento. Con la gente del barrio tenemos talento. Hay demasiada cosa buena en el underground. Escucha lo que te quiero decir, mi mamá. Somos la clase baja de la sociedad. Y sin dinero no podemos avanzar. Somos músicos, somos raperos. Y con orgullo grito que somos obreros. No más a los ricos que nos meten en la zanja. Porque la tierra es de quien la trabaja. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malvado soy! Aquí en mi barrio lo que falta es amor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malvado soy! Conocí a Celso Piña en la sexta muestra de las artes escénicas. Llego a la rueda de prensa y le digo a Jiro, mira ese señor se parece a Celso Piña. Cuando nos toca a nosotros la entrevista en la rueda de prensa, nos dice una reportera que si podíamos hacer una demostración de lo que nosotros hacemos. De repente el señor sacó su acordeón y se puso a tocar con nosotros ahí. Entonces ese día nos dijo, pues voy a tocar yo en el teatro de la ciudad, nosotros ya sabíamos. Pues los voy a invitar y de pura casualidad fuimos y entonces Cautín me jala y ya empezamos a cantar con él y pues igual, arriba en el escenario, wow. No sé, estuvo muy chido. Me gustó su forma de ser, muy franca, como que quieren salirle a lo grande, ¿no? A mí me interesaría que en un futuro aquí vinieran estos chavos, ¿no? Y ojalá y le sigan echando ganas, así como los miseria, ¿no? Ellos están en la música porque realmente quieren estar. Ellos han pagado todo, han tocado en las calles, se han subido a camiones a cantar. Entonces ellos, ese es lo que yo veo como de diferente de la música de ellos, que es muy honesta. El Poder del Barrio creo que va hacia una consolidación de su identidad, hacia abrir más mentes. Entonces nos empezaron a buscar en más lugares. Incluso hasta en los reclusorios estamos cantando. Nosotros donde vamos a tocar, damos lo mejor de nosotros y yo creo que la banda lo nota. Tenemos todavía una vida musical más que vivir y más espacios. Entonces lo que yo espero de la banda es crecer, crecer y crecer y crecer, no detener. Síguelo, 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 síguelo. Ya nos vamos, muchas gracias. Esto fue el Poder del Barrio. ¡No, no, 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 no. Un minuto para la sección. 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 Quién llegó, es el poder del barrio Y una vez más, dale al órgano, mamá Dale al órgano, se pilla la cuerda, papá Así que ponte a bailar rock steady Con el poder del barrio La noche se va El poder del barrio se va, se va, se va Ya se va Porque ya se va El poder del barrio ya se va Quién llegó Gracias Gracias